Bueno, nos está visitando Rubén Echevarne y Marco Pérez porque hay una perspectiva, posibilidad, invitación muy importante a nivel internacional en materia de ciclismo, pero como de costumbre cuando se trata de este tipo de deportes y sobre todo cuando estamos hablando de máster o sea veteranos hay que buscar recursos para poder cumplir con esos objetivos. ¿Es así? Exactamente. El viernes pasado, previo a la primera fecha del campeonato del Vasco Respide, recibieron la invitación Marco y Martín para participar del campeonato panamericano máster a realizarse en Guadalajara, México, del 24 al 30 de octubre. Y bueno, parte de la comisión estamos haciendo lo imposible para que vayan. Está en un 70% de que van a ir, pero bueno, la suma que tenemos que reunir es muy elevada, son casi 75.000 pesos, que hoy por hoy no es nada fácil. Pero bueno, estamos a contar reloj, tenemos 15 días y queríamos invitar a todo aquel que quiera comprar una tarjeta y el día 15, viernes 15, vamos a hacer una cena a beneficio. Que quede bien claro, es una cena a beneficio, no vamos a ir a comer a una parrilla. Vamos a hacer algo, unos pollos y ahí entre amigos y todos los que podamos, si vendemos 100 tarjetas, 200, 3, lo que bienvenido sea. El objetivo es de que ellos dos, por el momento que están pasando y por ser medalla de plata el año pasado, los campeonatos argentinos, la Unión Juninense de Ciclismo los invitó, la Asociación Juninense de Ciclismo los invitó a participar del campeonato panamericano y bueno, va a ser su primer incursión internacional, así que para salto mucho más que importante porque creo que van a ser los primeros ciclistas a participar a este nivel. El pedido, gracias a Dios, anoche yo estuve reunido en Junín con el presidente de la Juninense que fui para buscar la ropa y bueno, como vos me verás estoy metido siempre en lo que es deporte, en lo que yo puedo colaborar, esta vez me toca trabajar la parte directiva y bueno, lo hago de corazón. Fuimos a buscar la ropa para los chicos y a cerrar un par de cosas que había que definir, ya está la autorización de la Federación Argentina que era lo que más temíamos porque eso demora entre 15 y 20 días y por los antecedentes de ellos en 48 horas estuvo la autorización. Ya tengo yo ya la autorización en mano para que participen de dicho evento y viajaría yo como técnico de... Como entrenador. Como entrenador, como técnico. Marco, bueno, con todas las expectativas después de un año muy importante, más allá del campeonato argentino, de los resultados de todos los fines de semana. Bueno, sí, estamos bien, preparando bien y vamos con muchas expectativas de poder traer una medalla o estar lo más cerca posible. Es algo como un sueño, a lo mejor, única vez que se puede hacer en la vida y estamos tratando de hacer lo posible para ir. Bien, estamos bien nosotros. Por supuesto que te vas a encontrar con rivales de otra categoría, de países que son tal vez más fuertes que nosotros en materia de ciclismo, ¿no? Creo que sí, debe haber buen nivel como supuestamente en Argentina que también hay muy buenos corredores y... Bueno, vamos a pelearla como siempre y que salga lo que quiera. Bueno, ¿dónde se corre? Dijo Rubén, en Guadalajara. En Jalisco. Jalisco. Sí, Jalisco, Guadalajara. ¿Es velódromo? Sí, lo estuvimos mirando por internet, creo que es velódromo de madera, algo muy rápido y bueno, nunca corrimos en madera, pero bueno, lo vamos a tirar igual. ¿Es mucha la diferencia de madera a los velódromos de material o de cemento? Creo que es mucho más rápido, a lo mejor el material que tenemos nosotros no es para correr en la madera, es para correr en el asfalto, pero bueno, lo vamos a hacer igual como podamos, sí, dicen que mucho más rápido, pero igual lo vamos a dar. Bueno, a seguir entrenando con todo y a esperar que se pueda juntar el dinero. Sí, seguro que sí, ya está casi todo medio para ahí y le vamos a seguir dando porque el objetivo de nosotros es entrenar y llegar lo más alto posible y agradecer a los muchachos que se preocupan por nosotros siempre que nosotros no dejemos de lado el objetivo de nosotros que es entrenar y ir a lo más alto posible. Así que bueno, agradecerle a los muchachos que se preocupan por nosotros.